Estamos convencidos que la tecnología y la creatividad reinventan y cambian al mundo. Y es precisamente a eso lo que le apostamos, vivir una experiencia única. Ford Edge 2015 es la camioneta con más tecnología de toda la historia. Con Sync, controlas a través de comandos de voz tu música, tus llamadas, tus mensajes. Consola central rediseñada, una sensación envolvente con el sistema de audio de 12 bocinas premium y una iluminación interior impresionante. El futuro llegó hoy con una nueva sensación de manejo y la emoción de saber que tú estás al volante y en completo control de tu destino. Y al lado de esta tecnología automotriz, en el mismo lugar Cycles. Una pieza de arte digital, audiovisual, integrada por una serie de lásers que, al unirse en un gran aro de 8 metros de diámetro, generan una variedad de patrones lumínicos que aumentan en intensidad y brillo. Una enorme capacidad de metamorfosis que al interactuar se transforma en un visualizador sonoro y secuenciador. En la misma noche y en un mismo sitio, juntos, toda la tecnología, luz, movimiento, renovación, arte audiovisual, música que nos marcan el camino que seguir. Vive la experiencia y sé testigo de lo que acabas de ver. Sábado 28 de marzo, de 11 de la mañana a 7 de la noche, en el Fotomuseo Cuatro Caminos. Entrada libre. Más información en arca-lab.com Más información en arca-lab.com